Este es el resumen del encuentro de Cunha Sport vs 1Kits. El partido inicia rápidamente con 1Kits teniendo la primera oportunidad, aunque el balón se fue por el costado de la portería. Pero no todo quedaba ahí, porque seguían atacando y este disparo casi es muy bueno. Por el lado de Cunha Sport empezaban con los disparos de larga distancia, pero fue una verdadera tapada del portero de 1Kits, que la manda el tiro de esquina. Tiro de esquina que Cunha Sport lo supo aprovechar. El córner, segundo, palo, no me lo creo. No puede marcar un gol olímpico, la pelota es suelta, la saca, la saca a 1Kits, remata. Y no pasó mucho tiempo para que 1K también lo intentase. Bueno, ojo a la acción, el centro, la quiere sacar de ahí la ataca de Cunha Sport. Balón nuevamente que va a tener ahí, ahí está la acción de Hugo Palomar, el centro, pelota, suelta en la frontal, el remate. ¡Ojo! Un partido de ida y vuelta, que eso Cunha Sport lo supo aprovechar. ¡El golpeo! ¡El balotazo! ¡Pelota larguero! ¡Ojo! Ya en el minuto 11, Luka lo intentaba con este tiro libre, que pasaba muy cerca. Al igual que este disparo de larga distancia, que lo supo controlar muy bien el portero de Cunha Sport. Pero Luka lo seguía intentando, nuevamente con este tiro libre. Luka en el disparo directo de falta. ¡Venga! ¡La parada! ¡No la parada! ¡Ahora por ese balón el jugador de 1K! ¡El despeje que no es bueno! ¡Pelota en la frontal! ¡Ahí la pisada, el remate! ¡Muy bien! ¡Quieres enviar la cornea! Uno Kitz tuvo este tiro de esquina y un cabezazo que dio en el larguero y el rebote cayó afuera. Uno Kitz estuvo muy cerca, aunque Cunha Sport respondió rápidamente. Tiene muchos jugadores cerca. ¡Qué buen pase! ¡Ojo a ese balón, el remate! ¡Gol! ¡Gol! De aquí llegamos al minuto 18, en donde el dado de la liga dio un 2 contra 2. La primera oportunidad la tiene unos Kitz, con este disparo que cerró muy bien el portero de Cunha. Y la oportunidad de Enzo, que no llegó a aprovechar. Y el que sí lo aprovechó fue Gabi con este buen disparo para dar el gol del descuento, que lo anularon porque estaba fuera de juego. Y Cunha Sport tuvo la última. Cunha Sport, vamos a ver el pase que es bueno. ¡Ojo a ese recorte! ¡Disparo! ¡Venga! Ya en el minuto 20, Uno K robó este balón, pero nuevamente el portero lo evitó. Y Uno Kitz sacaba su arma secreta, que era penalti shootout. En la que deben estar, todavía más atrás. Vamos a ver. ¡Gabi! 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 ¡Uy, qué bien! ¡Y el pie abajo! Se ve el aguantado, ¿eh? Uno Kitz seguía probando con disparos a portería, pero Nieves, portero de Cunha Sport, lo estaba haciendo muy bien. Equipo que también sacaba su arma secreta y era penalti shootout. ¡Tamudo! ¡Ya puede empezar a correr! ¡Ahí está! ¡Erik Tamudo! ¡Wow! ¡Qué fácil! Y ya en el minuto 25, Cunha Sport tuvo este buen disparo, pero Jan logró evitar ese séptimo gol. Y luego, nuevamente, Uno Kitz tuvo otro disparo a portería, pero Nieves estaba sacando todo. Al igual que este cabezazo que nuevamente logró evitar para salvar a su equipo. Y llegando al minuto 29, Tamudo recuperó este balón y fue a buscar ese séptimo gol. ¡Vamos a ver! ¡Erik Tamudo! ¡El remate! ¡Queda la pelota suelta! ¡Después de la parada de Jan Ammeña! ¡Pelota que va a quedar ahí para ese remate! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué zurdazo de Pau Garzón! Cunha lo seguía intentando y este disparo de Kilian pasó muy cerca. Aunque ya en el minuto 31, Uno Kitz consigue el gol del descuento con este buen disparo de Gabi. Un minuto después, Uno Kitz presiona y roba un buen balón. Pero nuevamente, Nieves evita cualquier disparo y sus delanteros seguían haciendo lo suyo en búsqueda de ese séptimo gol. ¡Balón, el remate! ¡Arriba! ¡Qué bola! Con varias oportunidades como esta que Jan tuvo que controlar. Aunque en el minuto 37, Uno Kitz con este tiro libre y una muy buena definición encontró el tercer gol. De aquí llegamos a los dos minutos del gol doble y Uno Kitz salió decidido a buscar ese gol que lo iba a poner muy cerca del sueño. Pero Kunispor supo defender muy bien esas oportunidades y Tamudo realizó una excelente jugada individual. Conseguir imponerse porque lo hace Eric Tamudo. Continúa con la pelota Tamudo. Tamudo en la derecha, al centro. ¡Golazzo! 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 Luego Kunispor tuvo la última para terminar de cerrar este encuentro. ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! Con este resultado, el equipo del Kun se clasificaría a la Final Four.